¡Cuánto! 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 ¡Ven con Miguel! ¡Cuánto! 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 ¿Qué le pique? ¿Qué le pique? ¿Qué le pique? Me tiene que soportar esta mujer ¿Qué le pique? ¿Qué le pique? ¿Qué le pique? Me tiene que soportar mi abandona ¿Qué le pique? ¿Qué le pique? ¿Qué le pique? Me tiene que soportar y me dejó esta mujer A mí me abandonó Se marchó y ahora sufro yo Sale con otro y vive tanto me celos Porque ya sabe que es la única que quiero, ay Dios ¿Qué le pique? ¿Qué le pique? ¿Qué le pique? Me tiene que soportar esta mujer Que le pique, que le pique, que le pique, me tiene que soportar mi abasto con yo Que le pique, que le pique, que le pique, me tiene que soportar y me dejo Vivo sufrendo, me estoy atormentado, por este amor de mi me ha olvidado Voy a beber, voy a soportar mi pena, voy en prodigio, voy a soportar mis penas Por este amor, voy a correr por mis penas, ay Dios Que le pique, que le pique, que le pique, me tiene que soportar esta mujer Que le pique, que le pique, que le pique, me tiene que soportar mi abasto con yo Que le pique, que le pique, que le pique, me tiene que soportar y me dejo Miguelito Rodríguez, aunque le pique, que no le busque más, ya salte y alejo Elvin Chaleco, eh Chaleco Y los balos finales Iván Labarta Me dejó Frenando en el oro Te guayate Cintura, mami, cintura Búscalo abajo Echa lo mico Cachín Mr. Feli Mr. Feli Sí O que le pigue O que le pigue Me tiene que soportar esta mujer O que le pigue O que le pigue O que le pigue Me tiene que soportar mi abandono Me tiene que soportar y me dejó vivo sufriendo Me suelo atormentado Por este amor que a mí me ha olvidado Voy a beber para soportar mis penas Voy en provisión para soportar mis penas Por este amor que corre por mis penas Ay Dios He le piqué, he le piqué, he le piqué Me tiene que soportar esta mujer He le piqué, he le piqué, he le piqué Me tiene que soportar mi abierto He le piqué, he le piqué, he le piqué Me tiene que soportar y me dejó Aunque me pique a mí también Hay que cantarle a esa mujer Ella es jodona pero Baila bueno Vamos al coro, vamos al coro Lleva Pero mami, tú bailas bonito Bonito y acorrucaíto Pero mami, tú bailas bonito Bonito y acorrucaíto Pero mami, tú bailas bonito Bonito y acorrucaíto Oye, mami, ya lo vi, son azules, cierra las piernas, ¿eh? ¿Tú te ríes de azul? ¿Te encuentras? ¿Qué cosota? ¿Tabitunya? ¿Tarimambo? Vamos otra vez Pero mami, tú bailas bonito, bonito y acurrucaíto Pero mami, tú bailas bonito, bonito y acurrucaíto Pero mami, tú bailas bonito, bonito y acurrucaíto Oye, mami, ya lo vi, son azules, cierra las piernas, ¿eh? Estamos durmiendo, ¿eh? ¡Este y un cohetes y un pan de siete Te lo dije Es el prodigio, es el prodigio y la super banda La innovación, siempre nueva, pa' que no inventen Dímelo, dímelo Pero mami, desde luego, písono de la familia Y se empezó a vivir así Sino, chico y acurrucando Y se me agarra así Sino, chico de emagreza